Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy estamos en el canal de Riddick Y bueno, lo primero es decirle las miles de gracias Por, bueno, esta oportunidad de darme un poquillo a conocer en este mundillo de Youtube Y bueno, muchísimas gracias de verdad Riddick Y bueno, voy a hablar un poquillo de lo que subo en mi canal O lo que subiré más o menos en algún futuro Bueno, en algún futuro quiere decir que lo subiré ya Prácticamente, aunque no hagan videos todavía De, por ejemplo, Battlefield 3, que es una cosa que voy a subir Aunque no hagan videos de eso, voy a subir ya O sea, voy a empezar a subir ya Y bueno, pues voy a empezar a deciros lo que voy a subir Vale, principalmente lo que voy a subir va a ser Black O2 Y bueno, a raíz de ese juego subiré nucleares, vale Tendré ya a lo mejor una nuclear semanal, vale Comentando algo, no sé de qué Pero cada vez que comente algo que me interese Y bueno, voy a poner una nuclear de fondo Vale, otra cosa van a ser series Como por ejemplo, la que ya tengo hecho Un Royal Tu 200 bajas, vale O bueno, esa ya la tengo hecha Y por ejemplo, también puedo hacer un Royal Tu nuclear en contra de todos Series que se me van a ir ocurriendo a lo largo del tiempo Y bueno, otra cosa son guías Por ejemplo, hay gente que me dice por los comentarios Norris, ¿con qué llevas mejor el AN-94? Pues bueno, si acaso me dice eso Yo hago una guía, vale, de la AN-94 Pero ¿qué quiere decir una guía? No solo los accesorios Sino toda una clase con el AN-94, vale Todas las ventajas, todos los accesorios Todo lo que a mí me vaya mejor con ella Bueno, también lo que voy a subir van a ser retos, vale ¿Qué quiere decir? Pues vosotros por los comentarios me podéis decir Norris, sácate una nuclear a... Bueno, una nuclear Por ejemplo, un doble enjambre a cuchillo Pues yo lo intento, vale Es algo complicado No me pongáis retos muy difíciles Pero... Yo que sé Puede estar bastante divertido Ponerme... A los principios fáciles Y después vamos subiendo de nivel Y bueno, pues eso es Retos, vale Y bueno, otras cosas son Lo que como ya he dicho antes Battlefield 3, vale No subiré tanto como Black Ops 2 Pero por supuesto que subiré Porque es un juegazo A mí me encanta ese juego O sea, es... No sé si decís mi juego favorito Pero en serio Me encanta ese juego Y bueno Por lo que subiré principalmente De Battlefield 3 Serán las risas O sea Yo que sé Algún troleo No sé Reírme, vale Tanto con amigos Como con suscriptores Si algún suscriptor tiene Battlefield 3 Que me lo diga Y yo lo agrego inmediatamente Y no echarme una risa Porque No sé Me encanta Battlefield 3 En serio Y bueno En resumen De Black Ops 2 Sacamos nuclear Serie, guía y reto Y De Battlefield 3 La risa Bueno Eso es lo que voy a subir de momento No sé si en algún futuro Subiré otro juego O yo que sé Que subiré Puede ser No tengo ni idea Y bueno También subiré en algún futuro Battlefield 4 Y Call of Duty Ghost Conforme vayan saliendo No tengo ni idea Si me compraré el GTA V Eso no tengo ni idea Porque son tres juegos Y como que no tengo yo Tanto dinero Como para así Comprarme tres juegos En un momento Y bueno Pues eso Voy a hablar un poquillo De la relación que tengo Con los suscriptores La relación con los suscriptores Yo A mi Me gusta jugar con ellos ¿Vale? En alguna serie Como en el Roll Tu 200 baja Había alguno por ahí En alguna nuclear Hay alguno por ahí Me gusta mucho Jugar con suscriptores ¿Vale? Mi relación Yo Quiero que sea buena Con los suscriptores O sea Que Hombre Si Ahora mismo tengo poquillo Ahora mismo tengo 150 y algo ¿No? Y bueno Agrego a la play A gente Y juego con ellos Pero Si por ejemplo Yo que se Llego Que Hombre Ahora mismo A ver si me entendéis Ahora mismo son poquillos Y juego prácticamente Con todos los que puedo ¿Vale? Y Pero claro Si vamos creciendo Y llega a unos números Que son Imposibles de jugar con todos Pues Aunque seguiré jugando A lo mejor Yo que se Agrego Cada semana Agrego por ejemplo A 10 suscriptores ¿Vale? O cada día agrego A 5 suscriptores Y juego con ellos Cada día No sé Ya me encargaré yo De hacer algo con los suscriptores Pero Que sepáis que mi relación Con los suscriptores Quiero que sea buena Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta favorito Aquí ya Os Os va a dar Bueno Me va a dar la nuclear Y bueno Que os paséis por mi canal Que os suscribáis también Al The Reading Muchísimas gracias Y bueno Nos vemos en mi canal Adiós ¡Gracias!